¡Bravo! 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 Aitor, ahora, Aitor, ahora, ahora, más boxeo que antes de que el público vayan a ser bajado en este palacio donde has sido protagonista tantas veces, si la emoción te lo permite, unas palabras para tu gente. En el año 99 entraba yo por aquella puerta, ahí está la sala de boxeo. Pues desde el año 99 que entré hasta hoy, que me despido aquí, pues esta siempre ha sido mi casa y quiero dar las gracias a todos porque siempre me sentí muy arropado, muy querido por todos vosotros, me apoyasteis en todo, ganar a perdiera, así que os doy muchas gracias a todos. ¡Grande, Aitor! ¡Grande! ¡Enhorabuena, campeón! ¡Enhorabuena, superestrella! ¡Enhorabuena, superestrella! Yo estoy organizando mi lado, estoy organizando a los chavales, o sea que no me voy del todo. Todavía no os habéis visto, pero desde la esquina. ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Supercampeón! ¡Leyenda! Pues ahora sí, le ponemos justo el final a esta noche. ¡Muchas gracias por hacer historia con nosotros todos juntos! ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias! ¡Muy pronto! ¡Buenas noches!